Como me encanta tragar y cagarme a palos con serpientes Te presento a la comadreja de cola larga Un animal carnívoro de pura cepa Y esto lo digo porque esta rata sobrealimentada Tiene un metabolismo tan rápido Que tiene que comer mínimo el 40% de su peso al día Te preguntaras como consigue esto Bueno, cazando lo primero que venga Como ratas o pueden comer conejos Y a veces busca una que otra serpiente para cagar la tromba Así de chate ese estelémor ¿Me entienden? Es un apodo Y si esto no te sorprende es porque no sabes cuánto mide Mide 35 centímetros Eso los machos, las hembras son un poco más pequeñas Y pesa alrededor de 500 gramos O sea, sí, tiene que comer como 200 gramos de carne al día Pero él pesa 500 En proporción es demasiado Es como que un humano de 50 kilos Tenga que comer 20 kilos de carne al día para sobrevivir Sígueme en Instagram y si quieres cooperar ahí está Paypal